Libia. Nombre oficial, Estado de Libia. Capital, Trípoli. Dirigente, en este momento el país se encuentra en disputa. Población, 6,6 millones de personas. Religión, Islam. El 99% de ellos son sunnistas. Un grupo menor de musulmanes iba a 10, cristianos, hindúes, budistas y judíos, 1%. En el año 2011, Libia comenzó una serie de protestas en las calles por los regímenes antidemocráticos que existían en el país, derrocando a su gobernante que por 40 años estuvo al frente del país, Muammar el Kadif. Al caer, un nuevo régimen se levantó para tomar la capital. Y desde entonces, Libia ha sufrido una fuerte crisis humanitaria, siendo uno de los países más asediados por los asesinatos y falta de los servicios esenciales, ya que muchos libios han perdido sus hogares debido a la opresión del régimen de Haftar. Actualmente, Libia se encuentra como uno de los países más disputados por otras naciones, debido a su riqueza en petróleo y sus reservas de gas. Aunado a esta ola de violencia, también existen grupos islamistas que trabajan de la mano de grupos delictivos como la trata de personas, siendo el blanco principal inmigrantes cristianos que se encuentran en tránsito con la esperanza de cruzar hacia Europa. Y mientras se encuentran en Libia, pueden ser secuestrados por grupos criminales. Muchos de ellos son vendidos como esclavos y muchas mujeres enfrentan acoso y abuso sexual. La ausencia de gobierno central que debería imponer ley y orden hace que la situación de los cristianos sea precaria, creando un ambiente de mucha violencia y hostilidad hacia todos aquellos que profesan su fe en Cristo. Oremos porque en medio de la crisis humanitaria y la guerra, los libios puedan tener un encuentro personal con Cristo. Roguemos por fortaleza para que los inmigrantes cristianos puedan compartir su fe con la población de Libia y porque existan obreros que en medio de esta crisis quieran servir al pueblo libio.